A Pérez Celedón ya llegaron los primeros peregrinos y con el paso de los días el número aumentará de forma considerable. Y a eso hay que sumarle los que viajen por la costanera para llegar hasta la frontera de Paso Canoas. Este movimiento de personas se convierte en un gran reto para las autoridades del cantón de corredores, que tendrán una afluencia de visitantes como nunca antes. Las autoridades de la municipalidad de ese cantón de la zona sur están trabajando fuerte para tener todo cubierto y que todo marche con normalidad. Esto es un gran reto para corredores. Las ventas ambulantes están en la mira de las autoridades de ese cantón, así como los pasos por las calles alternas que serán bien vigilados para garantizar fluidez para las personas de esta zona. Básicamente nosotros vamos a estar pendientes de las calles alternas, lo que llaman calle El Chorizo y luego la carretera de Gusano Barrio Nador, para que la gente, que el tránsito normal hacia el cantón pueda estar de manera ininterrumpida, que la gente pueda transitar por caminos alternos. Además de eso, colaborar con todo el tema de limpiezas, ya que va a haber muchísima gente, entonces vamos a estar muy atentos con los también recolectores, barriendo las calles. Y adicional a eso, pues controlar las ventas ambulantes, ya que por tanta cantidad de gente que va a haber, eso podría frenar un poco el tránsito, muchas ventas ambulantes en ese día. La Jornada Mundial de la Juventud comienza el 22 de enero en Panamá con la presencia del Papa Francisco.